En el escudo peruano. Mi pregunta iba, en el caso Carlos, vuelva a cometer una disciplina, vuelva a fallar en lo que falló, y por eso no estaba dentro de la planificación, ¿usted se va a hacer responsable de darle una segunda oportunidad a Carlos? Esa era mi pregunta. Mira, el grupo está muy fuerte, muy unido, muy sólido. Saben que representan a un escudo muy grande. Hay una línea muy clara, muy marcada, y te aseguro que ninguno del plantel va a permitir que nadie se salga. Nadie se va a salir de la disciplina, porque hay un compromiso tan grande del plantel que nadie se va a apartar de eso, porque el que se sale se va a quedar fuera solo. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Paul Pérez de ATV. Yo te quiero consultar sobre la posible llegada de Geriel De Santis. Él es, tiene padre italiano, madre peruana, nacido en Venezuela. ¿Él llegaría a jugar la Liga 1 o cuánto demorarían los papeles para que logre su NI y si inicialmente solamente podría participar en la Copa Libertadores? Es un jugador que nosotros contratamos para jugar en los dos torneos. Sus trámites están con su representante, se han iniciado ya hace un tiempo y confiamos en que próximamente puede ser jugador peruano. ¿Qué tal Bruno? Antonio Indacochea de Entregrones. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles fueron los factores y condiciones principales que evaluaron para que Carlos Zambrano retornara al equipo? Bueno, hablábamos que había una necesidad en el plantel debido a que hubo lesiones. y diría yo la más importante es la comunicación de él y las ganas y el deseo de estar dentro de este plantel, de las formas en las que este plantel hoy trabaja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Percy Ramos de DirecTV. Mi pregunta va por el lado de, ¿crees que se manejó bien el tema con Carlos Zambrano? Bueno, porque en un momento tú fuiste estaljante, dijiste que no iba a estar por temas deportivos. Él habló por fuera, no había una comunicación entre ambos. ¿Se manejó mal el tema, crees tú, porque recién ahora se ha podido conocer esto? No, no creo que lo manejé muy bien. Yo dije que nadie está por encima de Alianza. Ni el ego de nadie está por encima de Alianza. Entonces, creo yo que cuando hay buenas intenciones y cuando hay las cosas claras, todo es solucionable. No le veo contradicción a nada. En el momento que dijimos que Carlos no entraba en la planificación, era lo que pasaba, era la realidad. Hoy se han dado situaciones, hay necesidades y hay una disposición para que este camino se transite juntos. Entonces, no, contradicción no es para nada. Buenas tardes. Su León para los renegrones. Mi consulta es si existe alguna autocrítica a la interna del club por la nueva sanción de Ángelo Campos y si nos podría contar cómo llegó al pichaje de Yeriel Sanz. Gracias. Sí, para tu primera pregunta, si hay una autocrítica, sí. Hay una autocrítica muy fuerte de toda institución. Nosotros somos responsables, más allá de que Ángelo haya cometido la infracción, nosotros somos responsables también, porque nosotros debimos evitar esa situación. Respecto de cómo llegó Yeriel, como le comentaba a tu compañero, nosotros tenemos un área de scout que tiene mapeado a muchísimos jugadores en el mundo, puntualmente en las ligas sudamericanas. Sabíamos que Yeriel estaba con su tramitación de peruano y eso creo que también abrió una puerta importante. Confiamos en que es un jugador que cumple con las condiciones y las características que el profe Alejandro necesitaba y el club quería. Y bueno, en ese punto estamos ahí cercanos a concretarlo. Bruno, ¿cómo estás? Segundo alcalde de la revista Sur y Blanco. Bruno, hablaste sobre el arbitraje y el VAR. ¿Alianza ya le ha hecho saber lo mal que está trabajando, digamos, en algunos partidos contra el club? ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? No, te digo, te hablaste sobre el arbitraje y el VAR. Sí. Mi pregunta es si ya se le hizo saber a la CONAR lo que está perjudicando en algunos partidos al club, al equipo. ¿Te lo digo o no te lo digo? Sí, sí. Yo me comuniqué, estuve con ellos, no para exigir ni para pedir nada. Sí exijo, sí exigimos que sean estrictos en este tipo de situaciones que perjudican, de una agresividad excesiva. Pero no tengo nada que decir, creo que todos somos seres humanos, nos podemos equivocar, pero sí creo que hay que tener mucho más cuidado en determinadas acciones. Bruno, ¿qué tal? Buenas tardes por acá. Álvaro de PET. Lo primero es si consideras que Yeriel De Santis es un jugador que en este momento es una solución para algún problema que tiene Alianza desde lo futbolístico. Y lo segundo es que tan importante fue para la decisión final que sea Carlos quien se comunique contigo para pedirte una reunión. Yeriel viene a completar, si terminamos por cerrar su incorporación, viene a completar el plantel. Alejandro será el que disponga sus minutos, su rendimiento será el que diga para lo que va a estar. Nosotros lo que tenemos que mirar es si él tiene las características o vemos las condiciones para que él pueda destacar. Nosotros sí las vemos claramente, como siempre lo hacemos, todas las contrataciones están en coordinación con el comando técnico. Entonces sí, sí creemos que Yeriel nos va a poder ayudar a mejorar el plantel, la calidad del plantel. Respecto de tu pregunta de Carlos, Carlos, indudablemente habla muy bien de que Carlos se haya comunicado conmigo y que hayamos podido tener una charla muy abierta, muy honesta y muy clara. Sí, ayudó mucho. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Siguiendo atentamente la cronología, y después estoy al tema este, la comunicación fue de Carlos Zambrano a usted, ¿no? O sea, ¿no había intención de Alianza Lima de comunicarse con Carlos Zambrano para que vuelva? Si no se daba esta iniciativa de Carlos, ¿qué iba a suceder? ¿No iba a volver? Y finalmente, ¿quién tomó la decisión final para que Carlos vuelva? Todas las decisiones deportivas, el responsable soy yo. Sí, este, y... No estoy acá para suponer, estoy acá para tomar decisiones respecto de tu pregunta, ¿no? Si supusiéramos que no hubiera... Se dio, se dio, y Carlos está de vuelta con nosotros. Gracias, Bruno. Yair Ramírez para Inca Sports. Otro de los refuerzos que se sumó en estos últimos días es Cristian Neira. Son los que comentaban que tienen muchas esperanzas en ese jugador. No sé si nos pueden comentar, ¿qué vieron en él? Porque él tuvo que pasar por un proceso para poder desligarse de su antiguo club. ¿Qué vieron y qué esperan de Cristian para esta temporada? Bueno, Cristian es un futbolista que tenemos mucha confianza en que pueda ser un jugador importante para el equipo. Tiene, bueno, técnicamente es un chico que es muy dotado, digamos, técnicamente. Tiene mucha dinámica, tiene muy buen uno versus uno. Es un buen asistidor. Creo que es un jugador en su puesto de los más completos que hay en el Perú. Y, bueno, la evolución física y deportiva seguramente tardará o llevará un poco de tiempo porque hace cuatro meses que no compite, pero estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Por aquí, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nicolás Soto para Pasión y Fútbol. Quería consultarte futbolísticamente sobre Yriel de Santis. Sabemos que por ahí tranquilamente ustedes ante la lesión de Sabah podrían haber preguntado por un jugador de la Liga 1, pero han preguntado prácticamente por un jugador que está en Europa, que es peruano también, venezolano también. Quería preguntarte ¿qué es lo que más les llamó la atención a ustedes? ¿Qué es lo que les interesó en parte de su juego para que pueda venir y ayudarlos en lo que es Liga 1 y Copa Libertadores? Dentro de los perfiles que nosotros hemos ido buscando para conformar el plantel, sabíamos que para tener un plantel competitivo, desde lo físico internacionalmente, sobre todo que tenemos la Copa Libertadores, la conformación física es importante. Yriel es un jugador que tiene un metro noventa, tiene una contextura física importante, pero también es un chico que tiene muy buena técnica, es un muchacho que ha desarrollado una muy buena técnica, tiene muy buena velocidad, él puede jugar como centro delantero y también lo ha hecho en algunas oportunidades como media punta, justamente porque posee muy buena técnica. Entonces creemos que tiene características importantes para ayudar al plantel deportivamente. Muchas gracias a todos por su presencia, de esta manera damos finalizada la conferencia de prensa. Muchas gracias. Gracias.